Cómo no, y en este caso del proyecto Manga Chipo, así se llama, socios del club Alvinegro se han organizado para cumplir un sueño que es poder lograr esa manga que te acabo de enviar la imagen, Diego. A tu WhatsApp, una muy linda manga nueva para la institución, y obviamente los socios están encarnándose, un puñado de socios, Sebastián Sánchez, Carlos Ricardo Pérez, Sebastián Orozco y Maru Baraldo, están organizando esta colecta a través de un bono, donde justamente Sebas Sánchez nos va a comentar más detalles de esta gran iniciativa para el club Alvinegro. Hace 10 años compramos un cartel electrónico para los cambios de jugadores en la cancha de Cipolletti, y este año los mismos organizadores decidimos renovarlo, pedimos colaboración y entre 40 hinchas pudimos comprarlo. Ese cartel se lo vamos a entregar al club para que lo utilice en el torneo Federal A, y personalmente lo que más me gusta es que el cartel electrónico viejo, que sigue funcionando, se lo vamos a dar a los utileros de la Liga Deportiva Confluencia, para que lo usen allí en los partidos de la Primera Local y de las divisiones inferiores. Ahora queremos comprar una manga como las de Primera División, en la que salen los jugadores, con el escudo al frente, y es un objetivo mucho más ambicioso, porque sería el primer club de la Patagonia que lo consiga y no es nada barato. Le pedimos el presupuesto a la empresa que tiene la licencia, y ahora estamos vendiendo bonos de mil pesos con el objetivo de ceñar la manga en unos meses y después retirarla. La respuesta de los hinchas es excelente y todo suma, los jugadores dejan todo en la cancha y consiguen resultados, el cuerpo técnico hace un trabajo excelente, los dirigentes hacen una cancha iluminada nueva en el predio, y devuelven el césped natural a la visera, y la gente se ilusiona, se entusiasma y confía. Ahora nos abrimos a todos los hinchas porque vamos a necesitar el apoyo de todos. Por suerte en estos primeros tres días la respuesta fue excelente, ya nos contactaron de todos lados, seis jugadores y muchos hinchas para colaborar. Cada mil pesos que ponga cada uno se entregará un bono digital numerado, con el que participará por camisetas y artículos del club que también estamos recolectando. Además, quienes compren bonos podrán acceder al presupuesto de la manga y al avance de la colecta para darle una total transparencia a la campaña. Quien quiera colaborar puede enviar un correo electrónico a proyectomangazipo.com y se le enviará la forma de colaborar y todo lo que solicite. Por supuesto que lo primero que hicimos fue notificar a la comisión directiva del club de lo que queríamos hacer y nos agradecieron por sumar para el club, pero quienes organizamos la compra de la manga somos cuatro socios, Maru Baraldo, Carlos Ricardo Pérez, Sebastián Orozco y yo, Sebastián Sánchez. Somos hinchas y socios que queremos darle más belleza a la reinauguración de la visera con césped natural y sumarle una manga de primera división con el escudo bien grande. Así lo escuchábamos. A Sebastián Sánchez, la verdad que ojalá se pueda dar esta situación porque sería darle otro toque más allá a una visera que tendrá césped natural. Digo esto porque más allá de que el objetivo es juntar el dinero lo antes posible, probablemente no se logre juntar hasta cuando sea la inauguración de la césped natural allí en la visera de cemento. Pero bueno, la intención es que en algún momento de este año se pueda lograr ese objetivo de esta manga que es de primera división, que obviamente el valor es elevado, estamos hablando de alrededor de 500 mil pesos aproximadamente. La verdad que es un gran desafío para los hinchas si pueden lograr obtener ese dinero. Y bienvenido sea para sumarle, como decíamos, un detalle más interesante con esta manga que es, por ejemplo, la que algunos recordarán, la de Gimnasia de la Plata con el Lobo cuando salía Maradona en aquel momento dirigiendo gimnasia. Bueno, entre ellas, de estas mangas de primera división, bueno, esto es lo que va a buscar Chipoletti para darle un salto de calidad a su estadio.